Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina, estamos en este momento con Juan Mora que lamentablemente le robaron de su camioneta todas las herramientas y que él es una persona que vive de eso y estamos pidiendo que si alguien sabe o alguien vio quien robó sus herramientas de la camioneta que por favor se comunique a los teléfonos que él va a dar a continuación Juan, muchas gracias, bueno, contame que te pasó Buenas noches, saludos para todos Bueno, hoy tipo 12 en el cuarto voy a hacer un trabajo de limpieza de un calefactor por calle Las Heras, entre Fuerte Constitucional y Pescadores Bueno, en ese momento que termino de hacer el trabajo el hombre me pide que si podía cambiarle una lámpara en un baño bueno, salimos a comprar la lámpara diez minutos, volvimos en lo que yo vuelvo estaba la señora que hacía la limpieza en la casa bajando la vereda y la señora me pregunta si conocía una persona, una mujer con una característica que ella me dio el detalle me dijo que esta señora había preguntado por el dueño del jeep para saber que supuestamente yo en algún momento le había colocado unos vidrios que no recuerdo haber colocado vidrios porque no me dedico a eso y como que yo le había dado vuelta me había salido a dar una vuelta con la hija que es discapacitada porque la nena me había pedido también otra mentira más o sea, era como para entrar y saber ella si realmente estaba la persona dueña del vehículo en ese momento le digo a la señora que no que no sabía quién podía ser que no recordaba haber hecho eso en algún momento pero bueno, resulta que después entro, cambio la lámpara que habré tardado, no sé, 10 minutos como mucho y cuando voy a subir al jeep me encuentro con que me habían abierto atrás la lona y bueno, me habían llevado todo me llevaron todas las herramientas me llevaron una mochila completa con las herramientas de todo tipo de herramientas un balde de albañil con la cuchara una masa, corta hierro, un punto amoladora, taladro una pistola de calor una llave francesa una Stilson y así todas las herramientas que tenía atrás me las llevaron todas no me dejaron absolutamente nada solamente la cajita que tenía en ese momento con la que estaba trabajando en la casa después de lo demás me llevaron todo no me dejaron absolutamente nada Juan, en caso que alguien se entere dónde fue esto y algún teléfono que te puedan contactar si saben algo Sí, esto ocurrió cerca del mediodía de hoy en la calle Las Heras frente a una conocida tienda de casa de novias entre Fuerte Constitucional y los pescadores bueno, y si alguien sabe le pido por favor porque yo vivo de esto o sea a mí lo que hicieron hoy fue cortarme los brazos o sea esa persona antes de hacer eso tendría que salir a buscar trabajo no sé pero no robarle a un pobre infeliz como yo que ando todo el día laburando salgo a 8 de la mañana y vuelvo a las 9 de la noche a mi casa para poder darle un poco de de bienestar a mi familia que ni a sí mismo lo hago el que pueda el que tenga noticia por favor le pido mi teléfono es 70 4992 el que tenga alguna noticia o algo o esta misma persona que se puede llegar a arrepentir lo duro pero si se arrepiente y me dice mira te pido disculpas lo voy a tratar de entender y que me devore los pensamientos porque yo vivo de esto y y sin esto mi familia no come o sea lamentablemente es la realidad o sea yo prefiero muchas veces pasar hambre y no salir a chavar no puedo salir a chavar y cagarle la vida a otro perdonando la expresión pero no le puedo cagarle la vida a otra persona simplemente eso o sea pido que me que me devuelvan las herramientas porque ya es la segunda vez 2015 me pasó algo similar pero me llevaron el doble de herramientas de lo que me llevaron ahora y bueno se siente mucha impotencia así es bueno Juan muchísimas gracias bueno y esperamos que se pueda arrepentir porque no esta persona y si no alguien que sepa se puede comunicar a su teléfono que lo pasaste y bueno desiarte que Dios te pueda ayudar y bueno a empezar de nuevo hermano bueno muchísimas gracias y saludos a toda la gente bueno gracias a vos bueno Juan es un trabajador de la de la vida y hoy lamentablemente le robaron todas sus herramientas si alguien tiene alguna información que se comunique con la radio se comunique al teléfono de él o se comunique a mi teléfono 30 20 95 para poder ayudarlo a este trabajador de la calle muchísimas gracias 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 gracias